¿Qué es Aztec Money? Aztec Money es un mercado de acceso global que ofrece financiamiento para el comercio y exportaciones que usted mismo controla, con acceso inmediato a capital de trabajo en los términos que usted elija. Sin factoring, sin préstamos bancarios ni créditos documentarios, Aztec Money ofrece una forma simple, rápida y segura de adelantar sus facturas. ¿Cómo se puede beneficiar mi empresa con Aztec Money? Si su empresa está a la espera de un pago de algún cliente, usted puede vender su factura en la plataforma global Aztec Money de forma rápida y segura bajo sus propias condiciones. Nunca más tendrá que esperar 60, 90 o 120 días para recibir el pago de sus clientes. Elimine la incertidumbre de exportar a un nuevo cliente. Ofrezca crédito gracias al soporte de Aztec para adelantar los pagos. Venda más productos con la seguridad de disponer del capital de trabajo necesario para cubrir sus pedidos. Aztec Money da soporte en su idioma. Solo tiene que registrarse para acceder a uno de los más grandes mercados de financiamiento para el comercio, disponible en línea 24 horas los 7 días de la semana. Simplemente regístrese y venda. Aztec Money gestiona toda la administración de transacciones, proporcionando soporte a pagos y transferencias en colaboración con nuestro socio bancario global. A diferencia de los bancos o del factoring, nosotros invertimos en su factura, en lugar de realizar préstamos contra su balance. ¿Cómo funciona Aztec Money? Aztec Money está únicamente interesado en el pago de su factura. Las facturas se venden a un comprador que toma el riesgo a cambio de un pequeño descuento en la factura. Aztec cobra una pequeña comisión por los gastos y pagos que genera la transacción. Eso es todo. No podría ser más simple, sin límites ni cargos escondidos. Y no se paga nada si la venta no es exitosa. Aztec Money trabaja con empresas de cualquier tamaño, en cualquier sector y en todo el mundo. Cualquier empresa que emita facturas válidas de productos o servicios puede subastarlas en la plataforma. Solo tiene que seguir estos cinco sencillos pasos y pronto tendrá acceso a una nueva forma de financiamiento. 1. Regístrese con Aztec Money en línea. Es gratis, fácil y rápido. Sin verificación de crédito o cuotas de afiliación. 2. Elija las condiciones de venta de sus facturas. Seleccione el descuento de sus facturas y la cantidad de dinero que desea recibir por adelantado. 3. Elija una forma cómoda de enviar sus facturas. Puede subir un archivo PDF, enviarlas por fax o, dependiendo de la ubicación, Aztec Money puede recogerlas por usted. 4. Siga la subasta en línea y vea cómo los postores compiten por su factura. 5. Reciba su dinero en efectivo rápidamente. Aztec Money controla el pago rápido de sus facturas a través de servicios bancarios globales. Como ejemplo, veamos el caso de Milagro S.A. en Uruguay. Milagro S.A., una subsidiaria de San Miguel S.A., es el tercer exportador de cítricos de Uruguay. Milagro suministra mandarinas, naranjas y limones, así como aceites de jugo concentrado y esencial, a supermercados y distribuidores de todo el mundo. Con el fin de cumplir con la calidad y el volumen demandado por su ambiciosa estrategia de expansión, Milagro inició un proyecto en el 2004 para aumentar su producción de 40.000 a 80.000 toneladas de fruta, que incluyó la apertura de una nueva planta de envasado en San José, Uruguay. Esa inversión tuvo como consecuencia la reducción en gran medida de la capacidad de Milagro para pedir prestado a los bancos, ya que su límite de crédito se redujo significativamente. La compañía también se vio limitada por el hecho de que su inversión tomaría varios años para obtener beneficios, y las condiciones de pago de sus clientes que van de 60 a 120 días no le permitían tener el flujo de efectivo necesario para cubrir sus gastos de operación, así como para protegerse de desafíos inesperados, como el clima extremo o la inflación. Milagro se encontró con que los bancos locales no tenían soluciones de capital de trabajo lo suficientemente flexibles para empresas que estaban experimentando un rápido crecimiento internacional, y debido al peso de su deuda, el tamaño de la empresa y el balance que tenía, vio muy limitado el acceso a financiamiento en Uruguay. La Unión de Productores y Exportadores Fruto y Hortícolas de Uruguay le presentó Aztec Money a Milagro. Aztec fue inmediatamente capaz de ofrecer a la empresa una alternativa tangible para sus opciones de financiamiento actuales. La relación funcionó rápido y en pocas semanas tras el contacto inicial con Aztec Money, Milagro vendió una factura de más de 50.000 dólares que tenía de un deudor suizo y unos días después había recibido el pago por adelantado en su cuenta en Uruguay. Probaron con una factura y ahora planean meter todas sus facturas del año en la plataforma de Aztec Money. Descubra más en AztecMoney.com. Para más información visite hoy mismo AztecMoney.com y vea cómo podemos ayudar a su empresa. Su negocio, sus exportaciones, su Aztec Money.